Amén. La iglesia la cosecha y llena el poder de Dios o no? Sí. Aleluya. Aquí y en todas las iglesias pendejos está la cosecha. Amén. Hoy día me contó un testimonio, el hermano que está en Santa Cruz, se ha venido a predicar por ahí, por, no sé cómo se llama estos lugares, Saña hacia adentro. Y me contó un testimonio, que una niña de ocho o seis años estaba en un burro y el burro la tumbó y la arrastró como un kilómetro y los huesos de la niña rotos y la niña muerta, por supuesto. Y una hermana de la iglesia pendejos está la cosecha de ese lugar, de Hoyotún creo que es, le oró por petición de sus familiares. Y después de la oración la niña resucitó sana y curada. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico, que salga a los enfermos, reprende a los demonios. Amén. ¿Qué se llama ser lleno del poder de Dios? No es cantar nomás que la iglesia cosecha de poder, sino que ahí está la demostración. Los frutos. Con sus frutos se conoce el árbol. ¿Quién le oró? Una miembra. El que viene, se convierte el evangelio a la iglesia pendejos está la cosecha y se bautiza, pasa a cena, Jesús entra a esa persona y Jesús comienza a hacer milagros y sanidad. Y ya resucitar muertos también. La que le oró es una miembra que participa a cena en la iglesia pendejos está la cosecha en este lugar. ¿Quién vive? Sí. Es testimonio para que nos aumente la fe. Amén. Y muchísimas cosas más quisiera contar. Vamos a Isaías, capítulo 17, versículo 10 y 11. Amén. Vamos a leer este pasaje. Gloria al Señor. Aleluya. Todo de pie. El fin del mundo está cerquita, bien cerquita. Ya. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver, porque también nos han escrito un sueño. La Biblia dice en el libro de J33, 14, que Dios habla al hombre por sueños o por visiones, pero el hombre no entiende. Gloria al Señor. ¿Ya ha encontrado la cita bíblica? Vamos a leer Isaías 17, versículos 10 y 11. Leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Levantemos las manos, oremos, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios, glorioso Dios y Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice, bendice a todos los presentes, háblanos, sea tu palabra, abra nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, quema todo espíritu de confusión, todo espíritu de arroz, sal, demonio, salga, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, el dolor, desesperado, y eso va a ser, tomen asiento, y escuchen con mucha atención, pero escuchen, algunos que no escuchen, gloria al Señor, escuchen, y grábeselo, grábeselo, porque este es lo que le va a ayudar a su salvación, gloria al Señor, le voy a contar un sueño, ya, le voy a contar un sueño que me han escrito, dice, soñé, que estaba con mucha gente, y empezaron a salir, hartos escorpiones, la gente se asustaba, y gritaban, así como desesperados, y empezaron a matar, a los escorpiones, pero no podían matarlos, y ahí ya le voy a decir, quiénes son estos escorpiones, son escorpiones, pero están metidos en la gente, gloria al Señor, seguimos, después yo agarré un palo, para matarlos, pero respondiendo, la sangre de Cristo, tiene poder, o sea, agarró un palo, para matarlos, y los llegaban a matar, hablando, la sangre del Señor, Jesús, lo tiene, poder, gloria al Señor, empezaron, a desaparecer, los escorpiones, gloria al Señor, después, al día siguiente, salió, en la, en los periódicos, una mujer, que era la presidenta, salía, que se burlaba, riéndose, gloria al Señor, que siga riendo, si quiere, y decía, que ella, había mandado, que ella, había matado, a los escorpiones, gloria al Señor, que nos perseguían, a todos, y también, a la iglesia, iba a ser, perseguida, y decía, también, a ella, ha llegado, la persecución, en el sueño, escuchó una voz, que decía, ha llegado, la persecución, yo, escuché, una voz, muy fuerte, que decía, a toda la gente, que se arrepienta, porque la venida, de Dios, está muy cerca, y la gente, lloraba, desesperadamente, porque la venida, venida, de Dios, estaba cerca, amén, va a haber desesperación, eso está acá, la gente, va a correr, se va a desesperar, pero antes, que llegue ese momento, arrepiéntase, venga a la casa de Dios, iglesia, pendejota, la cosecha, que es la iglesia, que Jesús va a arrebatar, para que no sea muy tarde, aquí habla, que esta presidenta, sabe, cuáles son los escorpiones, esos por ahí, que andan gritando, que se cierre el congreso, que la presidenta, renuncie, y que salga, Pedro Castillo, Pedro Castillo, está preso, por orden de Dios, que hizo los cielos, y la tierra, Dios, es el que lo, metió preso, no lo ha abacado, el congreso, no lo ha abacado, la fiscalía, no lo ha abacado, la gente, lo ha abacado, Dios, Dios mismo, permitió, que cometa, ese error terrible, de dar un golpe de estado, sin tener apoyo, el apoyo, venía de Dios, pero Dios, no permitió, que el ejército, le apoye, así de sencillo, porque Dios, es el que pone, y quita autoridades, esa es una señal del fin, el poder, se le acabó, en dos minutos, y Dios, dice a esas personas, donde quedó, tu poder, porque Dios, te lo quitó, donde quedó, tu gloria, que reciba de los hombres, que te ponías collares, que te ponías poncho, de diferentes lugares, te ponías sombreros, los sombreros, que tú querías ponerte, que porque eso a siempre, eso hacen, los canallas, el hombre de Dios, que teme a Dios, no hace eso, no le roba la gloria, Dios, que me ven, y está profetizado, que después de este, que está preso, ya viene el anticristo, ya, ahí está el problema, y acá, habla de eso, y también el sueño, que esta mujer, o sea, que esos que hacen marchas, que toman aeropuertos, es gente diabólica, esos son los escorpiones, lo quieren, saca la policía, hacen estado de sitio, va el ejército, pero no puede sacarlos, no puede sacarlos, entonces una miembra, la miembra que tuvo sueño, agarró un palo, y los, agarró a palos, en el nombre del Señor Jesús, utilizando el nombre del Señor Jesús, la sangre del Señor Jesús, y desaparecieron, y yo creo que por la oración, de un miembro, o miembro de esta iglesia, van a desaparecer, porque Dios tiene poder, para desaparecerlos, y que dice Dios, Mateo 7, 7, pedir, diceos, darán, usted reprenda de esas cosas, y, Dios, es lo que va a hacer, ahora Señor, solo el poder de Dios, puede hacer esas cosas, que a lo malo, le llaman bueno, y a lo bueno, le llaman malo, es el comunismo, gente endemoniada, gente que no razona para nada, ya han muerto como 40, pero si igualitos, y entonces, con la oración, de la miembra, desaparecen, o sea, se calman, y entonces, la presidenta, según el sueño, es que dice, yo, yo los, he matado, o sea, yo los he eliminado, cuando no es ella, sino Dios, a través de la oración, de uno, de la iglesia, pente, está la cosecha, y como ella sabe, que por la oración, Dios, de la cosecha, entonces, siente envidia, igual que Herodes, que sintió envidia, de Jesús, y va a querer, perseguir a la iglesia, porque eso dice el sueño, siempre, gloria al Señor, que a mí, va a querer, perseguir a la iglesia, el Señor Jesús dijo, mejor hubiera sido, que no hubiera nacido, que hubiera nacido, gloria al Señor, hay de aquel, que persigue la iglesia, porque esta iglesia, es de Dios, y Él es el que mata, el que da vida, el que hiere, y el que sana, y no hay quien libre, de su mano, sea presidente, presidenta, sea rey, reina, Dios, es Dios, Dios de todo, y a su nombre, Dios todopoderoso, el oro al Señor, entonces, eso lo dice el sueño, aquí está hablando, miren, la Biblia, en la Biblia, es para meditarla, no es para leerla, literalmente, y decir así, aquí está hablando, de Israel, primero, Israel, sembró, simiente extraño, cuál es ese simiente extraño, que persiguió al Señor Jesucristo, y lo mandó a matar, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, y luego dice, San Juan 1, 12, más a todos los que recibieron, que somos nosotros, naciones gentiles, que estábamos lejos de Dios, más a todos los que le recibieron, le dio potestad, de ser hechos hijos de, Dios, a estos hijos de Dios, habla el versículo 11, de todas las naciones, el día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote, mañana, pero la cosecha, será arrebatada, en el día, del angustia, y del dolor, desesperado, hay multitud, de muchos pueblos, que harán ruido, como estruendo del mar, habrán ruido, eso es lo que hay ahora, ruido, ruido por acá, ruido por allá, no respetan a nadie, quien vive, y en medio de eso, estamos nosotros, por eso nosotros, tenemos que orar, por las autoridades, amén, y reprende ese tipo de demonios, porque son demonios, son demonios de terrorismo, personas, que han sido, engañadas, por su padre, el diablo, porque es una obra, del diablo, la persona, no lo hace, por su propia, normalidad, no lo hace, porque el diablo, está metido en esa persona, quien vive, aleluya, entonces, estamos en estos tiempos, finales, donde, el fin, del mundo, y antes, que la iglesia, del señor Jesús, sea arrebatada, para que no participe, de la gran tribulación, va a haber persecución, gloria al señor, porque, porque la iglesia, está creciendo, con señales, con milagros, y Dios va a hacer, grandes cosas, aquí en el Perú, quien vive, no solamente en el Perú, está haciendo, en todos los lugares, donde, están yendo, hombres y mujeres, de esta iglesia, llevando, el mensaje de Dios, drogadictos, que se vuelven a Dios, y muchos, de esos drogadictos, han conocido el evangelio, pero no creyeron, el evangelio, porque no tenían, ninguna señal, los que les predicaban, gloria al señor, aleluya, y, entonces, se fueron al mundo, se fueron a la droga, se fueron a los vicios, a robar, a matar, y de esos, el señor, está recogiendo, los que me ven, a su nombre, muchos países, que han ido, lo primero, que nos cuentan, hemos sido un lugar, donde hay drogadictos, están fumando, ahí, y nos han recibido, hemos orado, hemos predicado, el evangelio, hemos orado, muchos de ellos, estaban fumando, cigarrillos, comenzaron a tirar, los cigarrillos, al piso, y aceptaron, al señor Jesús, otros estaban enfermos, viendo la sanidad, se convertían, al evangelio, y la mayoría, testificaba, que había sido evangélico, pero había estado, en iglesias muertas, en iglesias, donde no había nada, y por eso no creían, ahora señor, quien vive, ya, entonces, hay así, y hay iglesias, que te enseñan lo malo, ayer llegaron, dos pastores, allá a Lima, no hablaron conmigo, tampoco querían hablar conmigo, y gracias a Dios, por eso, cuando usted venga oyente, no busque al pastor, venga, busque al dirigente, y conversen, lo que usted quiere, y tal, lo que dice, este, pastor, han venido, dos pastores, de otra iglesia, después le voy a decir, ya, y, y quieren hablar conmigo, pero como él estaba despidiéndome, ayudándome a sacar las cosas, para irme, les he dicho, que me esperen un momento, y yo voy a regresar, a conversar, está bien, conversale, y me fui, cuando ya me fui, regresó, y le hablaron, he escuchado, al pastor, lo que ha predicado, he escuchado, que aquí, no participan, en política, he escuchado, que aquí, no hacen eso, de salir a las calles, a gritar, y en nuestra iglesia, nos obligan, a salir, a hacer marchas, y por eso, ya no queremos estar allí, queremos venir aquí, ¿se da cuenta? Y eran pastores, ¿de a dónde? Del movimiento misionero mundial, aleluya, imagínense, que aparte, la comida que venden, les obligan, a salir, a marchar, y por qué, porque les está haciendo propaganda, a la prensa, que los evangélicos, salen a marchar, con los católicos, o sea, por la paz, y nosotros, no hacemos eso, nosotros, oramos, por la paz, pero no marchamos, nosotros, no somos gente, del mundo, ignorante, marcha, los ignorantes, que sea, para la paz, para que sea, eso, no es de cristianos, eso, es del mundo, y si hay marcha, de los terroristas, entonces, por qué, los otros, tienen que marchar también, entonces, igualito están, pero, y no solamente, les, quieren que marchen, sino, les obligan, les obligan, y hoy día, la mañana, escuché una noticia, que decía, los evangélicos, y católicos, se han puesto de acuerdo, para salir, a marchar, a marchar, en qué, en favor de la paz, posiblemente, pero nosotros, no participamos, en eso, porque nosotros, no participamos, en política, nosotros, oramos, por, por los, autoridades, y que Dios, haga, conforme a su voluntad, quien vive, a su nombre, y ya, entonces, miren, iglesias evangélicas, obligando, a sus miembros, y a los pastores, a salir, a marchar, increíble, quien vive, aleluya, usted cree, que eso, van a ir, a la vida eterna, no, eso no van, a la vida eterna, se van, al infierno, usted oyente, que nos escuche, de otra iglesia, y están haciendo cosas, que usted, ve que no es así, que hace ahí usted, está perdiendo su tiempo, y su alma, muerta, quien vive, las puertas de iglesia, en vez de cortar la cosecha, están abiertas, para todo, el que quiere ser salvo, el que no quiere ser salvo, quédese a donde está, ahí está bonito, quien vive, a su nombre, he tomado este pasaje, para hablarlos, pero yo voy a hablar otra cosa, en San Lucas, abra su biblia, no voy a hablar mucho, así que, ore por mí, porque a veces, no voy a hablar mucho, y termino hablando mucho, y a su nombre, del hombre, son las disposiciones, del corazón, madre Jehová, y la respuesta de, la lengua, a ver, vamos a ver, dónde voy a leer, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, San Lucas, capítulo, a ver, vamos a ver, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, donde está, el hombre que pide, la parte de su herencia, a ver, quién sabe, que le dice, al Señor Jesucristo, dile a mi hermano, que reparta, su herencia, yo aquí lo tenía, pero ahorita se me escondió, el diablo, ah, 12, 13, si yo recordaba, que era 13, a ver, abra su Biblia, 12, 13, dice, el rico insensato, ya, le voy a leer esto, porque algunos, están así como este, rico insensato, van a donde el pastor, para que, le regresele, un problema, de terreno, de casa, no sé qué, yo no resuelvo eso, yo no soy juez, y yo le dije, entre por algún caso urgente, pero el caso urgente, es decir, de la palabra de Dios, no de cosas terrenales, pasajeras, mortales, no, yo no estoy para eso, ¿quién vive? Ni Jesucristo tampoco, ¿ya encontraron? Dice así, el rico insensato, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano, que parta conmigo, la herencia, más, él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto, sobre vosotros, como juez, o partidor? es lo que le ponen a mí también, como juez y partidor, yo no soy juez, yo no soy partidor, que me quieren quitar, este pedazo de terrenos, y yo qué culpa tengo, yo le mandaba a la persona, que te lo quiten, yo no le mandaba a nadie, que te lo quiten, ni que te vea tampoco, ¿quién vive? Ahí yo no tengo nada que ver con eso, yo no tengo, lo que tiene que ir a un juez, para eso la Biblia dice, sometete, y obedece a la autoridad, porque la autoridad es puesta de parte de Dios, y la autoridad está puesta para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno, no quieres temer a la autoridad, entonces no hagas lo malo, así de sencillo, ¿quién vive? Porque la autoridad está para eso, si la autoridad no hace eso, no está obedeciendo a Dios, y un día va a dar cuenta a Dios, la autoridad está puesta para castigar al que hace lo malo, para esta puesta de la autoridad, no hace eso, está en desobediencia a Dios, y un día va a dar cuenta a Dios de esta autoridad, sea juez, sea militar, sea policía, lo que sea, el hecho que sea autoridad, que la autoridad está para hacer justo juicio, ya, nosotros somos autoridad de Dios, gloria al Señor, también tenemos autoridad, pero no la autoridad para que nos resuelva problemas terrenales, para los problemas terrenales es la autoridad que Dios ha puesto, ¿quién vive? Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, aleluya, ¿quién vive? Más, Él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús no vino para ser juez ni partidor, está escuchando, ¿sí? Jesús vino para decirle a la humanidad que se arrepienta, porque si no se arrepiente va a perecer, que deje el pecado, ¿quién vive? Y les dijo, mirar y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen, aleluya, está escuchando, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque ni el oro ni tu plata te podrá librar de la ira que vendrá de parte de Dios, lo que te puede librar es Jesucristo cuando te arrepientes y reconoces cuál es su iglesia y te congregas allí, iglesia con señales y milagros, ¿ya su nombre? Todos aquí estamos viendo, ¿quién, hermano, pastor, que no sé qué, que por allá? ¿Y yo qué culpa tengo eso? Aleluya, para eso hay jueces, usted vaya donde el juez, lleve los papeles que tiene, y de acuerdo a sus papeles el juez va a determinar, si me ha dicho no sé quién que tenemos la razón, entonces él quiere resolver el problema, pues yo no puedo resolver ese problema, ¿qué quiere que le diga yo? Para después ir a decir, el pastor me ha dicho, yo no tengo nada que ver con eso, yo no soy juez ni partidor, quien me va, ahí está escuchando, así que no me venga otro día, que no sé qué, que me quieren quitar mi casa, que me quitaron un metro de terreno, vaya a la autoridad, no es que primero vengo acá, para que no me disciplinen, ¿cómo te voy a disciplinar, si tú haces lo que la Biblia dice? ¿Cuándo te voy a disciplinar, cuando tomaste algo ajeno, y quieres que la autoridad, te respalde, y viene a quejarse el otro agraviado, ahí sí te disciplina, ahí sí te disciplina, porque estás haciendo algo injusto, pero el cristiano no está para eso, porque si hay hermanos así, y le piden al pastor autorización, para decir, el pastor me ha dicho para apoyarse ahí, yo no estoy para eso, ¿quién me ve? ya ninguno me dijo, ni los curas por último, usted vaya donde un cura, y me está quitando mi terreno, el cura, ¿qué te va a decir? y yo, ¿qué culpa tengo? porque el cura tampoco es autoridad, un católico no va al cura, a decirle esas cosas, y el evangélico, que es la luz, viene acá al pastor, pastor, esto pasa, le vienen con unos papeles, que yo no sé qué clase de papeles son, usted tiene que tener, sus papeles en regla, para que usted pueda reclamar, y demostrar que es suyo, la propiedad, si usted no demuestra que es suyo, la propiedad, entonces, ¿cómo va a reclamar? ¿y a su nombre? a su nombre, la oración, entonces, para que usted no, no puede, tiente al pastor, y el pastor le dice, no entre por cualquier cosa, y entra por cualquier cosa, aleluya, ese era obedecer a Dios, son hermanos, que tan así pues, como dice, a medias, que los soplas, y se caen, que me ven, a su nombre, gloria al Señor, hasta aquí no va la palabra ellos, allá está miel, come lo que te basta, vamos ahora, vamos ahora, al reglamento, gloria al Señor, en la página, 32, del reglamento interno, de la iglesia pendejo, está la cosecha, gloria al Señor Jesús, y no va a decir que es muy poco, Juan, aleluya, que a mí me ven, si en lo poquito, no entiende, le doy más, peor todavía, es como darle un libro grande, memorízatelo todo, pero si le doy un librito chiquito, se lo puede memorizar, leer si o no, si le doy un libro, de tamaño de la Biblia, memorízale a todos, aquí se lo va a memorizar, aleluya, primeramente, para que lo lea la Biblia, leyendo tres capítulos, al año, termina de leerlo, quien vive, está escuchando, si se le puede quedar muchas cosas, lea toda la Biblia, lea los que no han leído toda la Biblia, léala, leyendo, tres capítulos, diario, al año, termina de leerlo, tres capítulos, diarios, y allí cumple, lo que dice, Josué 1, 8, que dice, levante la mano, el que sabe, levante la mano, los que no saben, levante la mano, bien alto, bien alto, no tenga vergüenza, aleluya, y los neutrales, van a levantar la mano, Josué 1, 8, dice, para el que no sabe, este libro de la ley, que yo te mando hoy, estarán de día y de noche, en tu boca, para que hagas, y medites, conforme, lo que está, escrito, en él, en este libro, de la ley, la Santa Biblia, y entonces, y entonces, harás prosperar tu camino, y todo te va a salir, todo te va a salir, y hasta los escorpiones, con la oración, los vas a eliminar, aleluya, se da cuenta, aleluya, todo te va a salir bien, la niña, le arrastró el burro, porque la tumbó, y la arrastró, porque hay unos burros terribles, o sea, no es que el burro la tumbó, y se fue caminando tranquilo, no, por ahí vio, un animal, una burra, y hay burros, que son pero terribles, yo sé, porque yo también, cabalgaba en esos burros, levantan la cola, las patas, y se van corriendo, y tú vas a ir, te tumbas, y a esa niña, la ha enredado en el pie, y la ha jalado, y el burro ha corrido, ha corrido, la niña, llegó destrozada, y muerta, y con la oración, dio una miembra, de iglesia pendejo, está la cosecha, la niña sana y curada, a pesar de que los huesos, habían estado rotos, y a su nombre, se da cuenta, de lo que somos o no, no somos cualquier cosa, que el mundo nos vea, como cualquier cosa, bueno, es cosa de eso, y los periodistas, cuando sacan en periódico eso, aleluya, que van a sacar, si están en poder del diálogo, los sacamos, los que estamos en poder de Dios, el que esté en poder del diálogo, así, vea esas maravillas, no va a sacarlo, pero si el diálogo, por allá, es una diabluda, y cree que es milagro, inmediatamente, lo publica, y si es posible, en todo el mundo, ya su nombre, aleluya, quien vive, ya, vamos ahora, a ver, en la página 32, ya, donde dice, para ser colaborador, o colaboradora, que se necesita, escuche, para ser colaborador, colaboradora, de la obra de Dios, iglesia, apende a costar la cosecha, necesita la persona, ser bautizada, en este ministerio, y estar en obediencia, a la doctrina, del Señor Jesucristo, además de esto, debe ser, una persona, despierta, persona que, oye, acá tengo colaboradores, más despiertos, que yo a veces, estoy orando, están aquí a un metro, colaborador, colaboradora, nada, eso será despierto, el despierto, está escuchando, al pastor, que cosa habla, por ese caso, si yo estoy colaboradora, trae esa persona acá, nada, colaboradora, nada, el mismo igualito a ella, un colaborador, aquí a mi ladito, que yo lo único que quería, meterle un tate quieto, para que me escuche, le estoy gritando allí, allí, y nada, colaborador, nada, de repente, usted me escucha, porque estaba orando, por los enfermos, que me llevan, y nada, nada, tuvo que, una colaboradora, que estaba allá al frente, decirle, dígale, que lo traiga, para que esa persona, era un anciano, que estaba acá, gritaba el diablo, pero el diablo, es diablo, el diablo, los atontan, por eso, el colaborador, colaborador, tiene que ser despierto, estar atento, lo que el pastor, está hablando, yo cuando era colaborador, yo estaba atento, lo que el pastor decía, el pastor, está dirigiendo, y es colaborador, de quien, del pastor, primeramente, de Dios, pero está colaborando, con el pastor, haciendo las veces, del pastor, y a veces, el pastor, quiere hablar, con ese colaborador, pero el colaborador, está más, las orejas tapadas, y quien, se las tapará, quien vive, por eso, necesita colaboradores, y colaboradores, despiertos, despiértate, tu que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará, Cristo Jesús, ayer, le gritaba, el colaborador, pero si está aquí, al ladito, ahí al ladito, estaba, ahora si no podía tocar, porque hay una, entonces, él estaba ahí, yo no podía, estirar la mano, para abajo, quien vive, hasta que ella, me escuchó, después estaba, me asustaba, y miraba, aleluya, tiene que ser despierto, vivo, somos soldados celestiales, siempre les hablo, somos un ejército celestial, si el ejército, terrenado, yo le digo, porque si yo del ejército, y a veces, me da ganas, de sacarlos, allá, a la emplanada, para enseñarle, cómo debe ser, el ejército, celestial, y a su nombre, aleluya, no lo hago, bueno, porque soy pastor, de la iglesia, no sé si el señor, me permitirá eso, no, de repente, sí, de repente, no, pero no lo hago, pues, yo qué voy a hacer, si yo les hablo, todos los días, les digo, los entreno, nada, lo único que me falta, hacerlos correr, hacerlos que hagan planchas, hacerlos que hagan ranas, para que se despierten, en el ejército, el que va al ejército, no llega vivo, no llega despierto, no, en el primer golpe, que les recibe, ahí cambia, ahí cambia, se aviva, ahí, cuando te reparte el fusil, no te dice, tome su fusil, cuídelo, el fusil te lo agarra, y te lo, de frente, así, y en cinco minutos, tienes que armarlo, y desarmarlo, en cinco minutos, ¿quién vive? y te vas a hacer tiro, te lo lleva, si es una, una pistola, te la lleva la pistola, en la mano, y va rampando, por una sequía de agua, llena de espinas, por ahí, es el soldado, soldado terrenal, mortal, y soldado celestial, debe ser mejor, ¿quién vive? y también ser rápido, porque hay algunos, aleluya, más lentos, no tiene que ser rápido, al menos, yo le demuestro, la puntualidad, la rapidez, sí o no, a veces me demoro acá, pero son las cosas de Dios, es otra cosa, ¿ya? pero yo trato de hacerlo rápido, y así directo, no quiero ir para acá, para acá, para acá, para acá, no, directo, el mismo testimonio, cuando me quieren contar historias, no me cuente historias, diga qué cosas, le dolían, o qué milagros, si yo, de frente, ¿quién vive? porque algunos, que me fui para allá, y que no sé qué, y que por ahí, que mi familia esto, y que mi familia lo otro, y yo que tengo que ver con eso, el oyente, ¿qué quiere escuchar? ¿qué cosa quiere escuchar eso? nada, lo que el oyente quiere escuchar, el milagro, el pastor quiere escuchar, el milagro, ¿quién vive? el milagro, y ya, por si acaso, usted no tiene un pastor, medio tonto, medio dormido, por si acaso, me dormiré, cuando ya el señor, me diga, vamos para arriba, a su nombre, ya, entonces estamos hablando acá, todavía no terminamos, dice, además de esto, debe ser una persona, despiértate, en tu cuerpo de Hermes, levántate de los muertos, y te alumbrará, Cristo, para señalarte el camino, por donde él anduvo, el que dice conocer al señor Jesucristo, debe andar como él, anduvo, y a su nombre, otra cosa amable, son amables, aleluya, sobre todo lo de la puerta, son bien amables, oigan, que el mundano que viene a dejar pasajeros, se queda maravillado, y quiere regresar, regresarse a su casa, y no volver más, yo tengo diversas quejas, de personas que hacen taxi, que han venido traiendo un miembro, un pasajero acá, y de afuera los han tratado mal, el Señor tiene que ser amable, amable para con todos, ¿ya? ¿Quién vive? A su nombre, ¿qué más? Que tenga conocimiento de la palabra, de Dios, aleluya, que congregue frecuentemente a la iglesia, y también es importante, que sepa leer y escribir, y también es importante, que sepa leer y escribir, siempre se mantenga en oración, para ser lleno de la sabiduría, y del poder de Dios, el ministerio está basado en, la Biblia, en Isaías 55, 6, dice 55, 6 de Isaías, buscar a Jehová, mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano, deje limpiar sus caminos, andé ahí se siente, ya, la oración, buscar a Jehová, mientras pueda ser hallado, ¿cómo lo busca? Con oración, leyendo la Biblia, congregándose, siendo amable, aleluya, haciendo las cosas con sabiduría, porque el Señor no quiere que hagamos las cosas por hacerlas, por si acaso, Jeremías 47, 10, que dice, maldito el que hiciera indolentemente la hora de Jehová, y a veces lo hacemos así, y no nos damos cuenta, porque no tenemos ni en cuenta ese versículo, a veces ni nos acordamos, esos versículos, grábeselos bien, ¿ya? Y el hombre de Dios no debe ser contencioso, grábeselo bien, el hombre de Dios que debe ser, amable para con, con todo, ya su nombre, Aleluya, otro pasaje, glora al Señor, Lucas 24, 19, glora al Señor, dice la palabra de Dios así, entonces Él le dijo, ¿quién le dijo? El Señor Jesucristo, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón, que fue varón profeta, poderoso, en obra y en palabra, delante de Dios, y de todo el pueblo, estaban conversando con Jesús, y los que iban conversando con Jesús, le iban contando de un profeta, ese profeta era Jesús, Aleluya, y con Él estaba conversando, y ni cuenta se daba, usted también está conversando ahí, ni cuenta se da, ¿quién vive? Aleluya, así somos, ni cuenta nos damos, por eso es que a veces, no tomamos las armas espirituales, porque, creemos que siempre Jesús está arriba, y nosotros estamos abajo, estamos abajo, pero Jesús también está en espíritu, y en verdad, donde quiera que nosotros, vayamos, aquí había resucitado el Señor Jesús, y se había presentado unas personas, y se llevan caminando, y las personas, le dijeron, ¿has escuchado lo que ha pasado? y el Señor Jesús también le, le llevó la corriente, ¿qué cosa ha pasado? ¿le dice? ¿quién vive? Aleluya, el nombre de Dios es así, te prueba pues, a ver qué sabes, hoy sí, los prueba ahí alguna cosa, y yo sé hasta dónde llega su grado de espiritualidad, ¿quién vive? Jesús también, ¿te has enterado lo que ha pasado? no, no me enteraron, ¿quién, que ha muerto? un hombre, y era profeta, y con él estaba conversando, Aleluya, después se fueron a comer pan, cuando bendijo el pan, ahí recién se dieron cuenta, que era Jesús, con quien había estado conversando, ¿ya es su nombre? pero Jesús es amor y misericordia, aunque no lo conocían, claro que creían, pero no sabían que él era el que estaba ahí, no sabían, Jesús andaba igualito que nosotros, claro, con un cuerpo ya glorificado, ya, con los que conversaban discípulos, Jesús no conversaba con el mundo después de que murió, por si acaso, eran creyentes en Jesucristo, así como usted es creyente, que a veces se le presenta al Señor Jesucristo, y usted ni lo conoce, ¿quién vive? Aleluya, así tal vez se le presentó acá, y le dice, ¿te has enterado lo que ha pasado en tus últimos días? no, no me he enterado de nada, Aleluya, ¿y qué ha pasado? entonces ahí le hablan, profeta, el profeta, ¿quién vive? Aleluya, creo que Jesús no le dijo nada, a ver, ¿cómo le dijo? entonces, le dijo, ¿qué cosas? o sea, en lo que había sucedido, están diciendo, ¿te has enterado lo que ha acontecido acá? Jesús le dice, ¿qué cosas? Aleluya, ¿quién vive? más ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso, en obra, en palabra, delante de Dios, y de, todo el pueblo, ¿quién vive? y de todo el pueblo, aleluya, me acordé algo, el día, de la sociedad bíblica, le saludé, yo le saludo a todos ahí, y como estaban medio desocupados, sabía uno que era el cajero, estaba ahí, este, yo te bendí, le dije, ya llegué, le dije, porque ellos me conocen, ya llegué, y me puse a ver ahí, las biblias de esas, que traemos, para ver cómo están, y me dice, pastor, el cajero, no son evangélicos, de repente algunos, mayormente son católicos, y pensadores, ¿qué serán? Pero la gente, les hace preguntas, como de ahí sale la Biblia, ellos venden Biblia, pero ellos no son las que lo fabrican, ya, ellos venden Biblias, entonces la gente, que se convierte al Señor, piensa que la sociedad Biblia, pues se conoce toda la Biblia, no se conoce nada, nada, está peor que nosotros, que a mí, ¿qué es? Entonces, pastor, me dice, ¿sabe qué? Sí, dime, me acaban de escribir, estaba con su celular ahí, me acaban de escribir, que en qué parte de la Biblia, dice pueblo, a ver, ¿en qué parte de la Biblia dice pueblo? ¿Dice la Biblia o no dice? Levanten la mano, si saben que dice pueblo, y los que no saben, levanten la mano, oiga, no saben que dice pueblo, pero si aquí está hablando de pueblo, aleluya, qué maravilla, oiga, pero si aquí dice, este versículo dice pueblo, ¿no es ese pueblo? Y me estoy preguntando, para ver si usted está escuchando, aquí está diciendo pueblo, que la Biblia, en diferentes países, desde Génesis, hasta Apocalipsis, habla de pueblo, Salmo 100, ¿qué dicen? Pueblo, yo somos, y como yo estaba ahí, viendo la Biblia, la verdad que me agarraste, desprevenido, pero si la Biblia, en todas partes, habla del pueblo, pero no te puede decir un versículo, ya, entonces, se pone a su computadora, ya pastoreal, y dice, tal, 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 dice pueblo, ¿te das cuenta? Gloria al Señor, y en eso llega, pues, la vendedora, de las Biblias, porque le había preguntado, para que le llame, que yo estaba ahí, para que me despache, que me vean, y, el pastor Córdoba, me dice, a Dios le bendiga, yo estaba conversando con el otro, ah, estoy conversando con, con su colega, le, me está enseñando, en qué parte de la Biblia, dice pueblo, que me vean, porque yo sé que dice pueblo, pero yo no sabía, en qué versículo, no le podía contestar, pero pueblo dice, en muchísimas partes, de la Biblia, y la pregunta, que le habían hecho, era, en el celular, le habían mandado un whatsapp, y le dicen, en qué parte, de la Biblia, dice pueblo, quien vive, y aquí está diciendo, pueblo, no dice pueblo, y sin embargo, los que ya escucharon, no saben dónde dice pueblo, qué maravilla, quien vive, está igualito, que los que andaban con Jesús, y no sabía, que era Jesús, el que estaba ahí, aquí está hablando, de pueblo, y no sabe, en qué parte de la Biblia, dice pueblo, pero si aquí, está leyendo, aleluya, entonces, él les dijo, qué cosas, ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, varón profeta, poderoso, en obra, y en la palabra, delante de Dios, y de todo él, y de todo él, pueblo, la palabra pueblo, hay en diferentes partes, de la Biblia, que a veces, a uno se le va, en qué parte está, si se le va, ya, a mí me, es que yo ya llegaba, pues, estaba viendo las vidas ahí, pastor, me dice, o sea, él me pregunta, para que yo le dé la respuesta, para él dar la respuesta también, es que le habían preguntado a él, pastor, me acaban de mandar un mensaje, preguntándome, en qué parte de la Biblia, dice pueblo, aleluya, y la verdad, que ahorita, si dice la Biblia, desde Génesis, hasta Apocalipsis, bastantes, versículos, que dice Génesis, este pueblo, y ya, pero ahorita, no me acuerdo ninguno, porque estaba allí, pues, para eso, tengo que estar, este, o sea, concentrado, en la palabra de Dios, pero ahí no estaba, estaba llegando, y entonces, le agarra la computadora, en la computadora sale, acá dice, está, acá dice, pueblo, acá dice, pueblo, acá dice, pueblo, acá dice, pueblo, ¿te das cuenta? me sacó Salmos 100, ahí también dice, pueblo, pueblo de Dios, somos, y ovejas de eso, Prado, no sé, alguien le, le llamó, o sea, le escribió, para que le diga, en qué parte de la vila, dice pueblo, y a su nombre, a su nombre, de repente, de esos que hacen marcha, le preguntaron, es que hacen marcha, porque según ellos, el pueblo es el que está saliendo a marchar, pueblo diabólico, una cosa es pueblo diabólico, y otra cosa es pueblo de Dios, son dos cosas, o para que no se ofenda, el diablo, es pueblo mundano, y eso estaba hablando con el amigo, mírale, una cosa es ser pueblo de Dios, y otra cosa es ser pueblo del mundo, el mundo es pueblo, y el pueblo de Dios, también es pueblo, ahí es donde viene la, la vendedora de biblias, que me despacha provincias, pastor Córdoba, aleluya, que a mí me ven, entonces ya pues, terminé la conversación, y a comprar biblia, ya su nombre, a su nombre, ya, entonces le recalco eso, para que usted vea, de repente alguien le pregunta, en qué parte de la vida dice el pueblo, hay diferentes pasajes, usted va a la vida, y para eso se medita, si usted no medita, lo lee, porque ahorita no supieron, y aquí dice el pueblo, porque no meditan, no están meditando, o sea, le escucha el versículo, y lo dejan pasar, el versículo se graba acá, y se graba, acá, quien vive, otro pasaje de la biblia, y cuídese, que le voy a preguntar, Hechos 19, 2 al 6, libro de los hechos, de los apóstoles, capítulo 19, gloria al Señor, versículo 2 al 6, dice la palabra de Dios, le dijo, recibiste el Espíritu Santo, cuando creíste, les hace una pregunta, Pablo, a los efecios, amén, recibiste el Espíritu Santo, cuando creíste, usted recibió el Espíritu Santo, cuando creó, sí, ya, por eso que pasa cena, para pasar cena, tiene que tener, el Espíritu Santo, nacido del Espíritu Santo, gloria al Señor, entonces dijo, en qué pues, fuiste bautizados, ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo, Pablo, Juan bautizó, con bautismo, de arrepentimiento, diciendo, al pueblo, que creyesen, en aquel, que vendrá, después de él, esto es, Jesús, el Cristo, bautizó, en agua, para qué, para qué bautizó, el agua, para arrepentimiento, ya, por eso que acá a veces, viene una persona, se convierte, pecó, y se fue al mundo, cuando regresa, nuevamente, de bautizarse, por qué, porque estuvo en el mundo, necesita, no bautizarse dos veces, y no, volver a bautizarse, porque otra vez, se metió al mundo, al pango, que vive, es como uno, que se baña, bien vestidito, bonito, pero se fue a tirarse al barro, y cuando sale del barro, para venir nuevamente, al pueblo de Dios, no, va a venir con barro, va a tener que, bañarse, ya, algo similar, es así, para eso el bautismo, para el arrepentimiento, para que sus pecados, se vayan, hasta dónde, hasta el fondo del mar, ahora señor, quien vive, a su nombre, y está hablando, Juan el Bautista, o sea, aquí le está, diciendo, Pablo, lo que habló, Juan Bautista, ya, que, que iba a ir otro, pues que iba a bautizar, con Espíritu Santo y Juego, y ese se llama, Jesucristo, Juan bautizaba, en agua, para arrepentimiento, ya, pero iba a venir otro, y que se está cumpliendo, ahí con eso, que dice Juan, este, Juan, que le se le dice, que iba a venir a preparar, el camino del, Señor, está hablando, de que, del que va, está a venir, después de él, de Jesucristo, allí todavía no estaba, Jesucristo, él está hablando, de Jesucristo, y a su nombre, cuando oyeron esto, fueron bautizados, fueron bautizados, en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto, Pablo, las manos, vino sobre ellos, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, gloria al Señor, y eran todos, y eran por todos, unos doce, unos doce hombres, ¿y a su nombre? Un poco tela, doce hombres, ¿cuántos hombres hay acá? Cantidad, ¿no? ¿Quién vive? Ahí eran doce hombres, pero ahí estaba predicando, nosotros predicamos, si a un hombre, una mujer, diez hombres, doce hombres, lo que sea, ¿ya? El Evangelio es así, para predicarlo individualmente, en una multitud, se predica el Evangelio, ¿y quién vive? Es lo que Pablo, está hablando acá, amén, gloria al Señor, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados, en el nombre del Señor Jesús, y ya, ¿y por qué fueron bautizados, en el nombre del Señor Jesús? Y aquí nos bautizamos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, porque estos eran judíos, y los judíos, eran bautizados, ya eran bautizados, lo único que les faltaba, que reconozcan al Señor Jesucristo, como su salvador, para el perdón de pecados, y se bauticen, en el nombre del Señor Jesús, porque ese nombre les faltaba, pero a nosotros, nos faltaba todo, porque no éramos, no éramos pueblo de Dios, no teníamos la ley, no teníamos el conocimiento de Dios, nos faltaba todo, todo, y venimos a la verdad, que es Jesucristo, nos perdona, y nos hace hijos de Dios, y nos bautizamos, como dice Mateo, capítulo 28, a ver, ¿qué dice ahí? Capítulo 28, versículo 19, ¿qué dice? Y 20 también, lealo, lealo fuerte, ¿ya? A ver todos, a leer ese, capítulo 28, versículo 19, 20, todavía algunos están buscando, esperan, esperan un poquitito, un poquitito, algunos están buscando, aleluya, colaborador, ayuda acá, qué lindas colaboradoras, amables, prestas para todo, bueno, acá colaborador, acá está que lucha la hermana, y el diablo, le tiene ahí, acá, 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 aleluya, acá, ahí, mira la señora, cómo está, aleluya, pues eso, la vida dice que, la mente dice, la colaboradora, y el colaborador, tiene que ser bien despierto, pues, y amable, aleluya, que vive, y son demasiado amables, que yo me quiero admirar, yo, yo sería colaborador, yo estaría dando la vuelta, por ahí mirando, postando por acá, por allá, me voy por los baños, a ver qué está pasando por ahí, y siempre encuentras algo, pero ya cuando tú vas, ya, no, dice, ya por ahí viene ese culano de tal, siempre, para, este, amolestando, y ya, parece el colaborador, colaboradora, pues, no es para que esté parado ahí, parada ahí, no, pues, aleluya, en el ejército, estás en guerra, a ver, quédate parado ahí, aleluya, este es el enemigo, y te disparan, ¿quién vive? no, el ejército, es que está guerreando, ya encontrado, sí, qué dice ahí, San Mateo, capítulo 28, versículo 19, 20, así dice, ¿no? y ya, se lo grabaron, ¿no? ya, pero acá dice que se bauticen en el nombre de Jesús, porque él hace, Pablo está hablando a judíos, el judío ya era bautizado, ¿ya? el judío le faltaba que conozca a Jesucristo, que ya había venido, ya había muerto, ya había resucitado, ¿ya? pero dice, a este Jesús, a quien vosotros lo dedicaste, él, él es el hijo de Dios, el que ha venido para salvar al mundo, y los discípulos dicen, ¿qué haremos ahora? siervo de Dios, arrepiéntase cada uno de vosotros, y bautizase en el nombre del Señor Jesús, dice, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, es Jesús el que te perdona el pecado, y te da Dios el Espíritu Santo, para que nazcas de nuevo, el judío ya tenía eso, el judío ya sabía, que es que la ley es por el Espíritu Santo, nosotros nunca hemos leído la Biblia, no tenemos nada del Espíritu Santo, ¿ya? una cosa es judíos, y otra cosa es nosotros, por eso no hemos leído la cosecha, será debatada, está hablando para nosotros, sermiente extraño, le dice a los judíos, eso está hablando para los judíos, que de allí, algunos de repente, se van a salvar unos cuantos, pero mayormente, ellos son los que rechazaron, porque ahí habla, primero exhorta a los judíos, ¿ya? ¿que me vean? entonces en Mateo 28 en el 10, por tanto ir y hacer discípulos, ¿de quién discípulos? del Señor Jesucristo, discípulos de Dios, porque Jesús es de Dios, ¿ya? bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, que yo se he mandado, y aquí estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del, pero es de ello, que esa mujer, que esa niña, que el burro, la arrastró y la mató, ¿quién la resucitó? Jesucristo, Jesucristo la resucitó, con la oración de una hermana, y esa es la señal, que esa hermana está con el Señor Jesús, porque esa es la promesa de Él, enseñándoles que guarden todas las cosas, que yo se he mandado, y aquí estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, ¿a quién? ¿en quién está? en el que se le enseña todas las cosas, que Él ha mandado, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, dice, el que ama a Dios, lee su palabra, y la guarda, y, ¿qué más dice? Y vendremos, y haremos morada con Él, nosotros somos la morada de Dios, Aleluya, ¿quién vive? Otro pasaje, Romanos 12, 12, Romanos, ¿qué? 12, 12, Aleluya, vamos a la palabra de Dios, 12, 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, oración, cristiano debe ser gozoso, en la esperanza, ¿esperanza de qué? ¿de qué esperanza? de vida eterna, pues, no importa lo que nos pase aquí en este cuerpo, pero yo estoy yendo a la vida eterna, y esto va a pasar como una sombra, y después voy a estar con Jesucristo, para siempre mirándole cara a cara, amén, amén, y ahí nos va a hablar al Señor Jesús, mire este es lo que hiciste, mire este es lo que no debías de hacer, Aleluya, vamos a conversar ya con Él, Aleluya, pero eso que no debemos de hacer, antes de eso nos va a purificar, así que para entrar, no van a entrar así como estamos acá, aquí tendremos un 40% de cristianos, el 100% cuando pasamos la gloria de Dios, ahí, ese cristiano ya está el 100% santificado, por eso vamos a pasar por la gloria de Dios para ser salvo, ¿quién vive? entonces dice, gozosos en la esperanza, en la esperanza de la promesa de la vida eterna, otro, sufridos, ¿por qué sufridos? porque vamos a ser probados y reprobados, y eso nos causa sufrimiento, ¿sí o no? nos causa sufrimiento todos los días, sufridos, por ejemplo ese sueño, ¿qué nos dice acá? ¿que nos van a perseguir? ¿sí o no? ya, pero estamos gozosos por la esperanza, y si nos persiguen, gloria de Dios, no somos dignos de que nos persigan, así como lo persiguen al Señor Jesucristo, gloria al Señor, si nos persiguen, hay que dar gloria a Dios, no temas al que te mate el cuerpo, más el alma no te la puede matar, teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma, en el infierno, ¿quién vive? gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la, constantes en la, oración, este sueño dice que estaba orando, esta persona, pero tenía un palo en la mano, ese palo, no lo va a tener físicamente, sino es un palo que Dios le da, y en su oración, y al reprender la sangre, ese juez no tiene poder, ese palo va, a estos escorpiones, los va a derribar, o se arrepienten, y se convierten a Dios, o simplemente, el diablo se lo lleva al infierno, ¿quién vive? entonces, la oración es para eso, hay que orar, hay que orar por las autoridades, ya su nombre, otro pasaje, primera de Corintios 3,9, dice la palabra de Dios así, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, los colaboradores, colaboradoras, la oración dice, somos colaboradores de, ¿de quién son colaboradoras? de Dios, colaboradoras de Dios, y a su nombre, ¿qué más? y vosotros sois labranza, ¿cómo, cómo? y nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de, de Dios, cada colaborador, colaboradoras como si fuera un ladrillo, y se va formando, formando para el edificio de Dios, y la oración dice, pero mire cómo edifica, si un colaborador, es como si estuviera, construyendo el edificio de Dios, pero un ladrillo, lo ponen medio torcido, aleluya, por eso Pablo dice, mire cómo edifica, en otra palabra, está diciendo, no hagas la obra de Dios, malo, mire cada uno, cómo edifica, ¿quién vive? en otras palabras, mire cada uno, cómo le sirve a Dios, como si fuera un ladrillo, bien puesto, o un ladrillo, mal puesto, así de sencillo, es lo que dice acá, gloria al Señor, ¿quién vive? edificio de, de Dios, cada colaborador, colaboradas, como si fuera, un ladrillo, para construir, un edificio de, de Dios, ya su nombre, otro pasaje, Efesios, 5, 18, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, a ver, vamos a ver, qué nos dice, la palabra de Dios, qué linda, la palabra de Dios, 5, 18, es así, no se embragueis con vino, en lo cual, hay disolución, antes bien, ser lleno, del Espíritu, amén, no se embragueis con vino, por ahí va a venir, un borracho, a dejarme su carne, aleluya, el Lima, también ha llegado, corriendo hermanos, asustados, ya, pastor, no soy digno, de pasarse, no estoy haciendo esto, y por qué se han asustado, por el testimonio, de esa persona, que se murió, en Santa Cruz, se murió, él es miembro de, de, el empalme, se acuerda, que le hablé de ese, que Dios le dio, la última oportunidad, la última, por toda esa última, la última oportunidad, entonces, al escuchar eso, dicen, no, yo estoy mal, y han ido, acá también, un borracho, ahora pastor, como el perro, a su vómito, me emborracharon, y dejo mi carne, ya, por borrachera, son seis meses, ya, según el reglamento, seis meses, la persona, siempre y cuando, no se vuelve a emborrachar, y se congregue, y participe, en la doctrina, gloria al Señor, lo que no puede, es predicar, ni hacer nada, para Dios, hasta que cumpla, su disciplina, y pase su cena, amén, gloria a Dios, que vive, cinco, 18, ¿qué dice? ya leímoslo, gloria al Señor, dice, no se embregueis con vino, en lo cual, hay disilusión, antes bien, sed llenos del Espíritu, amén, hablando entre vosotros, con salmos, e ínicos, y cánticos espirituales, cantando, y alabando al Señor, en vuestro, veite, yo sé que usted no hace esto, dando gracias, por todo, al Dios, y Padre, en el nombre de nuestro Señor, dando gracias, por, por todo, la celeo mal, gracias Señor, le salió bien, gracias Señor, se compró un barco, gracias Señor, tú me lo diste, se compró un burro, gracias Señor, ¿quién vive? en todo, hay que dar gracias, lo persiguen, gracias Señor, le quieren quitar su casa, gracias Señor, Ale, le habló mal de usted, gracias Señor, ¿quién vive? el que habla mal de su prójimo, gracias Señor, Aleluya, quien vive, y sigue dando gracias, y hablando mal de tu prójimo, y le terminas en el infierno, no haga eso, si quiere hacerlo, hágalo, yo no le prohíbo, ni Dios tampoco, pero no es bueno, pues no es buena recomendación, ya su nombre, y ya, otro pasaje, ahora Señor, 1 Tessalonicenses 5, 17, Tessalonicenses 5, 17, orar sin, orar sin, algunos dicen, que este es el versículo, más chiquito de la Biblia, orar al Señor, pero hay otro versículo, alguien sabe, que también es chiquito, cuando el pastor, te predica, vení mi versículo, orar sin cesar, ya está, Aleluya, quien vive, orar sin cesar, otro versículo chiquito, quien sabe, levanta la mano, otro versículo chiquito, habla, ajá, Jesús, lloró, y por qué lloró, porque le pegaron, y le dolió, no, lloró, porque se había muerto, este Lázaro, fue su amigo, Aleluya, Jesús lloró, ya, orar sin cesar, y cuál de los dos, es más chico, que me ven, así que hay versículos, así que usted puede hablar, gloria al Señor, vamos a, a otro, Efesios, 5, 18, de San Luis, ya, 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 de pie, yo, quiero más, y más, yo, quiero más, yo, quiero más, yo, quiero más, vamos a, gracias a Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios, y para celestial, te damos gracias, en el nombre de Jesús, bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, por tu palabra, oro por las autoridades, terrenales de nuestra nación, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pitu Santo, amén, y amén, bajo su mano, voy a hacer una oración de reconciliación, y los que quieran aceptar al Señor Jesucristo, quieran huir de, de la condenación eterna, también levante su mano, porque hay vida eterna, y condenación eterna, la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios no miente, ya, gloria al Señor, no, me han dicho que por ahí, que cuando ya muere, terminó todo, sigue creyendo en eso, si quieres, yo te digo lo que la Biblia dice, si no te arrepientes, vas a perecer eternamente, donde el gusano nunca muere, y el pabilo nunca se apaga, ahí será el lloro, y el cogir de dientes, dice el Señor Jesús, amén, para eso ha muerto el Señor Jesús, para que todo aquel que en él crea, no se vaya a ese lugar, ya, sino que tenga perdón de pecados, y camine hacia la vida eterna, levante su mano, vamos a reconciliarnos, también los oyentes de la radio, que nos escuchan, quiere aceptar, si han escrito, acéptelo, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, te damos Señor, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya, amén, y amén, gloria a Dios, levanta su mano, levanta su mano, mantenga su mano, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno, y todopoderoso, te doy gracias, en esta hora, te suplico, misericordia, Señor Jesucristo, yo te confieso, con mis labios, que tú eres, el Señor, y creo, en mi corazón, que Dios Padre, que ha levantado, de los muertos, Señor Jesús, perdóname, todos mis pecados, y ayúdame, a ser más que vencedor, que mi nombre, esté escrito, en el libro, de la vida, mi vestimenta, esté blanco, y resplandeciente, para el día de tu venida, gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, y amén, gloria a Dios, aplauso para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, amén, tomen asiento, tomen sus asientos, este, se va a enumerar, la iglesia en Túmez, el 27, 28, 29, amén,